Aproximadamente unos 100 millones de niños viven y mueren en la calle. Alrededor de 40.000 de ellos mueren cada año de enfermedades tan simples como puede ser el salampión o las tiarreas, es decir, enfermedades por las que habitualmente no mueren niños en el primer mundo. Son cientos de miles, millones de niños, explotados de las más diversas formas, explotados sexualmente, explotados laboralmente, convertidos en niños soldados. Cientos de millones de niños, de los cuales algunos son asesinados simplemente para extraerles los órganos y vendernos como piezas de recambio. Piensen en ello, la mayor parte de los niños del mundo son pobres. La mayor parte de los pobres del mundo son niños. La mayor parte de los niños. Presagio de mala muerte, niño silvestre que acechando la acera viene y va. Niño de nadie, que jugándose la vida, desluce la venida y le da más fama a la ciudad. Niño de nadie, que jugándose la vida, desluce la venida y le da más fama a la ciudad. Niño de nadie, que jugándose la vida, desluce la venida y le da más fama a la ciudad. Niño de nadie, que jugándose la venida y le da más fama a la ciudad. Niño de nadie, que jugándose la pasteur Pour the crucifixer, cru ystringer. Te loco con bolsa de chocolate Monta la calle mientras el día la rompe Por la noche se esconde para que no venga Si la suerte por llamarlo de algún modo A un chen tan loco Y le alarga la vida un poco Sin pegamento no le pudre los pulmones Si escapa de los matones Si sobrevivir a la tijoniza Llegué hasta viejo Entre cánceres y fierro Sembrando cero De más niños y de estresada Y cualquier noche en un trabajo de limpieza Le duele la cabeza A uno de ellos si te extrañeaba Niños y peste Tus trabota sin ladero Se vendía piezas o en pego Como un sol en pego Monta la calle Monta la calle Mientras el día la rompe que por la noche se esconde para que no me mante. El pobre pequeño duerme que viene en el cojo y se lleva a los niños que venía en el cojo.